El tráfico de personas se mantiene como una de las consecuencias de la migración ilegal a Estados Unidos. En ciudades como Eagle Pass y del Río, las autoridades mantienen la vigilancia en la frontera porque los cruces ilegales no dejan de ocurrir. Y desde esta zona nos acompaña ahora el periodista gráfico Auden Cabello. ¿Cómo estás Auden? Gusto en saludarte. Igualmente, lo siempre es estar contigo. Oye Auden, con todo el intenso calor que hay en esa zona donde tú te encuentras, estos cruces ilegales siguen ocurriendo, ¿no? Sí, así es. Ni el calor los detiene. He hablado con migrantes. He caminado con ellos cuando llegan justo al Río Bravo para cruzar. Y yo me he sentido débil por el calor, con tipo síntomas de un golpe de calor. Ya me imagino los migrantes, ¿no? ¿Cómo han de estar ellos? Especialmente los que vienen llegando de Monterrey en tren con niños. Hay videos donde he compartido en redes donde los niños van tosiendo. Migrantes confesaron de que había niños deshidratados en el tren, con los ojos en blanco. Entonces, sí es algo muy difícil para ellos, pero nada los está deteniendo. Especialmente ahorita con la esperanza que están escuchando que familias están siendo procesadas. Eso les da ánimo de continuar con su travesía y arriesgarse y cruzar ahí, especialmente ahorita en Piedras Negras. ¿Se ha visto algún tipo de trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos para frenar la ola de migrantes, Saudén? Y, bicho sea de paso, tenemos algunas imágenes que tú nos compartiste de la gente sentada literalmente en el Río Bravo, esperando que las autoridades se vayan para poder cruzar ilegalmente, por supuesto, y mitigando el calor, ¿no? Sí, así es. Ahí podemos ver lo que supuestamente es el muro flotante del gobernador Abbott. No han confirmado, según dice un vocero del departamento, que ese no es el muro flotante, que lo van a instalar el día 7 de julio. Pero este, como podemos ver en las imágenes, fácilmente le sacan la vuelta. Es nada más un pequeño tramo en una isla en medio del río, pero le están sacando la vuelta. En cuestión de las autoridades en México y qué se está haciendo, pues la verdad es nada. Acaban de retirar los agentes de migración mexicana de Piedras Negras. Estos días que he estado yendo no había a ningún oficial, tal como se ponían ahí debajo de los puentes para tratar de frenar a los migrantes. Esto en parte porque en el estado de Coahuila hubo elecciones estatales para gobernador el 4 de junio. Y sí se vio más vigilancia, se detuvo el flujo migratorio, por cuestiones políticas, obviamente. Y después del día 4, después de las elecciones, retiraron las vigilancias e incrementaron los flujos de migrantes. Y ahí es donde se están viendo mayormente ahí en Piedras Negras y cruzando a Ecopest. Ahí estamos viendo estas imágenes, Auden, que nos compartiste tú precisamente. Puede ver la gente, estas personas en el río, en el río Bravo y del otro lado, donde está por ahí una camioneta en el lado izquierdo de la pantalla de que nos están viendo. Están el automóvil de la patrulla fronteriza y están autoridades también de migración. Y los migrantes en el río, literalmente, ¿no? Y algunos incluso por ahí caminando hacia el lado de Estados Unidos, Auden. Sí, así es. Este es uno de los puntos principales donde cruzan los grupos grandes. ¿Qué lugares específicamente es el que estamos viendo, Auden? Este es más hacia el sur. Donde termina Piedras Negras y del lado de Ecopest, también es a las orillas de Ecopest. Ahí, de hecho, es un rancho, una propiedad privada, donde creo que tienen árboles. No estoy seguro qué es lo que tienen ahí, pero es uno de las áreas principales donde cruzan estos grupos grandes. Donde cruzan familias pequeñas de tres a cinco. Es debajo del puente uno, el puente dos. Y ahí el flujo es constante, familias pequeñas. Pero los grupos grandes, con ayuda de coyotes, es donde se los llevan hacia las orillas y están cruzando. Y justo por esta parte donde estaban cruzando grupos grandes, ahí es donde se entregaban a Borro Petrol, la patrulla fronteriza. Pero llegó el Departamento de Seguridad y les tapó ese paso. Perdón que te interrumpa, Auden. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que anda en campaña también para la nominación republicana, anduvo por ahí esta semana en Eagle Pass. ¿Cómo lo recibieron en Eagle Pass, por supuesto? ¿Pero qué pasó con el tema migratorio? ¿Qué pasó con el tráfico de personas cuando Ron DeSantis estuvo ahí? Bueno, estas imágenes que estamos viendo, precisamente yo fui a Piranegras y tomé estas imágenes porque al mismo tiempo es cuando Ron DeSantis, el gobernador de Florida, está en Eagle Pass dando su discurso en campaña y al parecer no tuvo ningún efecto. En cuestión de los ciudadanos de Eagle Pass, de Del Rio, que estuvieron ahí presentes, les dio esperanzas porque sí trae medidas que algunos están llamando algo extremas, aún más a la derecha que el presidente Trump, y sí les llegó a los ciudadanos americanos con ese mensaje, les da ánimos. Más que nada porque en este sector hay muchos ranchos, muchas propiedades privadas, inmigrantes, particularmente mexicanos, centroamericanos, aquellos que no tienen acceso al paro humanitario o al asilo político, que están evadiendo a las autoridades, son quienes cruzan por estos ranchos y propiedades privadas, que están destruyendo las cercas, las viviendas, entonces sí les están causando muchos daños, según algunas cifras millonarias, de tanto daño que están causando. Entonces para estos rancheros fue un aliento positivo escuchar, tener la visita del gobernador DeSantis y escuchar un mensaje positivo que él va a frenar todo flujo migratorio. Oye, estamos viendo algunas imágenes de gente cruzando por el río, cruzando el río Bravo. ¿Qué tan bravo es el río Bravo en esa parte del país, Auden? Bueno, sí es algo bravo, porque hace un año estuve documentando las muertes de inmigrantes por ahogos, también por deshidratación, ahora con los calores. Justo también como reporté que en Eagle Pass los estaban sepultando en el cementerio y nada más les ponían una cruz de PVC, de plástico, con los nombres de John Doe, Jane Doe y de niños también, Baby John Doe, porque no los podían identificar. El río se ve bajito, pero por debajo hay remolinos y es lo que normalmente es lo que jala a las personas y se los lleva la corriente. Entonces, imagínate estar débil, deshidratado, cansado y pelear contra la corriente del río, pues es cuando suceden estas tragedias. Claro, claro. ¿Y cómo está la cifra de deportados, de reincidentes en deportaciones, Auden, por esa parte del país? Bueno, he documentado también a venezolanos que han deportado por Tierra Negras. De ahí son puestos en autobús y se los llevan al sur de México. Lo irónico y que muy poco se reporta es de que reinician ahí en el sur de México, particularmente en Tapachula, reinician su proceso en la travesía de México. Les dan un permiso de 20 días para que salgan de México, salgan del país, pero esos 20 días ese permiso lo usan para nuevamente llegar a la frontera norte y intentar nuevamente por otra frontera. Me ha tocado entrevistar a varios que han llegado a Piedras Negras, que ya habían intentado cruzar por Matamoros y ahora iban por Piedras Negras, que ya habían sido expulsados. Y esto es lo que se vio mucho bajo el título 42 también, que eran expulsados a México y simplemente volvían a intentar por otra frontera. O sea, que realmente no fue nada efectivo y es lo que está sucediendo nuevamente aquí en Piedras Negras, que son migrantes que han sido expulsados y eso es algo que he escuchado de ellos. Una, no piensan regresar a su país. Dos, no piensan quedarse en México. Simplemente van a intentar una y otra vez hasta poder lograr entrar a Estados Unidos. Pues te agradezco mucho el contacto, Auden. Un placer, como siempre, poder saludarte y poder escuchar tus reportes. Ese es el periodista gráfico Auden Cabello acompañándonos de Piedras Negras Coahuila en México. Y sí, la odisea que viven estos migrantes es terriblemente peligrosa y en la época de verano, en la época de calor, es todavía mucho más arriesgada porque no hay agua suficiente que los ayude a realizar esa travesía sin que la pasen mal. De verdad se lo digo. A la vuelta de una pausa, candidatos a la presidencia de Estados Unidos dicen que de llegar a la Casa Blanca van a seguir con la construcción del muro en la frontera. Vamos a volver en minutos, en actualidad, y yo lo invito a que nos siga por Twitter en arrobaamericanomidia y arroba Lucía C. Navarro. Enseguida regresamos con más de su actualidad por americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!